Hola, que traducido de mi lengua musga es un orgullo poder hablar con ustedes, a quienes me escuchen, y también es una obligación. Tenezco a la CRAC PC, soy consejera regional de la Casa de Justicia de Cochurpa, estamos en vías de reacomodo, en observación al reglamento interno de la CRAC, y también soy asesora de los comités de enlace de Cacahuatepec, de Dos Ríos y también de Tejuanapa. Y así mismo tengo la Comisión de los Presos Políticos, la Comisión del Seguimiento a la Libertad de los Presos Políticos de la CRAC de Cacahuatepec. Y fundamos, junto con otros compañeros de otras organizaciones, el Movimiento por la Libertad de los Presos Políticos del Estado de Guerrero, el Movimiento contra las Mineras, Minero, del poeta Juan García Jiménez, Minero, yo te quiero, pero he hecho rebelión, ve a los vientres de oro y al venero, ve peor, y perfora las cubres minerales, son tuyos los metales, los has pagado a precio de pulmón. Ya fui a la mina y te vi sacando del mineral para el rico más metal, más no metal para ti, y gastando tus pulmones en esos cuartos de aplomo y darle a los ricos todo el mundo. Minero, yo te quiero, pero he hecho rebelión. Un malacatero, un malacatero, yo soy poeta, tú eres minero, más tú y yo amamos la rebelión. Sea ante el tirano que los abate, garra de puma, y cuando trate de herir tu vida a una opresión, suelta ligera tu malacate, llena tu bolsa de odio que mate, que suban piedras para el combate, pero no plata para el patrón. Un malacatero.